¿Para qué voy? 7.000, 7.050 con 100, 50 con 2, 50 con 3, 50 con 4, 4, 4, 450, 500, 550, 600, 650, 650, 600, 750, 700, 750, no, 6, 700, 1, 2, 750, 800, 850, 900, 950, 8.000 redondo, 8.000 redondo, 8.050, ya la tenés, muy buena, 8.000 pesos. Y en 8.000 pesos tengo y se pueda, 8.050, 8.100, no, 8.050, 1, 2, 8.000, 1, 2, 8.000, 750, 8.200, 250, no, 8.200, 1, 2 y 8.200 va, no te esperas, no, seguro, 8.200, ui. 6.800, 1, 2, 8.000, 1, 2, 8.000, 9.100, 9.50, 7.000, 7.250, 6.570, 7.570, 7.2, 7.570, 7.3, 3.570, 7.4, ¿no? 3.550, que va a dos, bien, 3.550 se va, no hasta la mano, nada, 3.550, muy bien 6.500, 500, 500, 50 con 7, 50 con 8, 50 con 9, 50 con 7.000, 7.550, 7.500, 7.570 150, 1, 2, bien, 150 va, no, más pero más, no, más, 200 te espero, no, 7, 150, 150 con 6, 150 con 8, 150 con 9, 150, 7000, 750, 7100, 100, 100, 150, 150, 72, no, 150, 1, 2, bien, 150 va, no, espero más, no, no te espero, no, 150 es puño. Eso tengo un parco de gol, 50 con 2, 50 con 2, 50 con 3, 50 con 4, 50 con 5, 50, no, 6.500, y en 6.500 se va, no, espero más, no, nada, 6.500, puño. 5.800 pesos tengo, vamos, 8.50, 9.100, 9.50, 6.000, 6.050, 6.100, 150, 6.200, 2.50, 2.50, 6.300, 3.50, 3.50, 4.300, no, 3.50, 1.2, bien, 3.50, más, no, espero más, no, 3.50, puño. vamos, 5000, 5000, 5000, 1 50 canciones, 50 con 12, 50 con 3, 50 con 4, 50 con 5, 50 con 6, 50 no 5600, una, dos, bien, cinco, seis, una, no hay más pero más, no nada, no hay más, 506 puntos